Música Bueno Cristian, contanos un poco sobre el avance de la pista de atletismo Bueno, que tal, muy buenos días a todos Bueno, la verdad que estamos muy contentos, estamos esperando que como vemos los avances de la pista Si todo va bien, obviamente las condiciones climáticas acompañan En un mes, más o menos, la pista tendría que estar finalizando Te voy a repetir, depende de las condiciones climáticas Se atrasaron un poco porque hemos visto, como sabemos, hubo muchos días de lluvia Lo cual esto, al aire libre, se trabaja sobre tierra que espera que se seque Para poder realizar los trabajos, así que en estos momentos, este último tiempo Estuvo acompañando mucho el tiempo y por eso se han visto grandes avances en la pista ¿Se están haciendo los retoques finales de la pista? Así es, sí, estoy hablando con el encargado y me dijo, bueno, que ya está en la etapa final Como podrán ver ahora ustedes, ponen imágenes, se están haciendo ya lo que es la parte de polvo ladrillo En ese sentido, bueno, vemos que la pista va avanzando Después lo que son los alrededores, ya se están colocando los últimos escombros que hacían falta en la pista Esto se hizo en una excavación aproximadamente de 60 centímetros Luego se fueron colocando piedras grandes y más chicas, más chicas Hasta que llegan a la parte de polvo ladrillo Así que bueno, por eso se demoraban por el tema del trabajo en tierra ¿Cuáles son las disciplinas que se van a poder practicar aquí? Bueno, acá como estamos ubicados, acá vamos a realizar lo que es lanzamiento de cabalina Salto con garrocha, salto triple, salto en largo, salto en alto Diferente disciplina de pistas, si bien la pista toda la vuelta tiene 400 metros Se realizan problemas de 400, 800, 2000 metros O sea, tiene una variedad importante de juegos Por ejemplo, allá atrás está la estructura de lo que es lanzamiento de martillo Lanzamiento de bala también La verdad que es algo bien profesional lo que se está realizando La verdad que hay que agradecerle al gobierno provincial Por el compromiso que tuvo con nosotros de decir, bueno, para San Javier va y la pista Cabe aclarar también que esto no es un dinero que nosotros dijimos Queremos una pista, porque no hubo una inversión de 10 millones y medio de pesos Si no, lo que se hizo fue que la provincia destinó 6 lugares diferentes Para realizar la pista en toda la provincia Este es un proyecto que le inició lo que fue Lucila Sterky Con Silvio Florito en la gestión anterior Pero hubo un problema de pliego en la tierra Lo cual modificó el presupuesto y por eso se demoró Y nosotros cuando ingresamos en el año 2015 continuamos con este proyecto Que se llevó a 10 millones y medio Pero esto es algo que la provincia dijo, bueno, vamos a hacer 6 pistas en toda la provincia Y uno de los lugares elegidos fue San Javier Cristian, ¿cuáles son las dimensiones, si es que tenés conocimiento de eso, total de la obra? ¿Y cuáles son las dependencias que van a quedar finalizadas una vez que termine? Bueno, las dimensiones exactas no las tengo O sea, lo que hay las estructuras y demás Bueno, lo que son las dependencias, bueno, como podremos ver Queda lo que son la parte de atrás, que tenemos lo que es un zoom Van a tener baños, tanto para mujeres como para caballeros Y va a tener una parte de lugar seco Para que la gente se pueda cambiar y demás Y está previsto para un futuro hacer las duchas Que bueno, estaba hablando que se van a licitar Para las 6 pistas que se realizaron Se van a licitar para hacer las duchas Porque en este momento no cuentan con duchas Pero ya dejaron preparar el sistema para lo que es las duchas Cristian, ¿quién podrá hacer uso de la pista? La pista la va a poder utilizar cualquier persona que quiera acercarse La idea es, bueno, convocar lo que son las escuelas Los colegios y demás, para que lo puedan utilizar los chicos Porque muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Con el tema Santa Fe juega Si nosotros somos sede y cabecera acá Por ahí hay algunas disciplinas que no se podían realizar Por el hecho de que no teníamos el espacio físico Por ejemplo, salto con garrocha No teníamos un espacio, como ahora lo tenemos en la parte de acá atrás Que se puede realizar Por ejemplo, no teníamos para el lanzamiento de martillos La protección y demás Entonces, por ahí hay algunas disciplinas que eran peligrosas hacerla Y no teníamos el lugar Entonces, con esto lo que se va a desarrollar es que Gente, por ejemplo, vos tenés ganas de decir Che, quiero aprender a lanzar jabalina Entonces, estamos gestionando para que den horas a profesores Para que puedan enseñar a gente Que quiera realizar otras disciplinas Que por ahí le quedaron materias pendientes De que quisieran aprender Y que en la secundaria por ahí quizá no lo puedan realizar Entonces, la idea es esa De que se pueda convocar a toda la gente que quiera hacerlo Tanto alumnos, hay gente O que gente que venga a querer correr también lo pueda hacer ¿Qué otras obras se están ejecutando en este momento, Cristian? Bueno, en este momento se está realizando lo que es la pavimentación Se hizo, bueno, hace poco en calle Independencia Y Sargento Cabral se hizo una obra de pavimentación Y ahora, hoy, casualmente, se está haciendo otra de pavimentación En calle Nicacio Oroño Y Intendente Bode En esa esquina, bueno, ya se está pavimentando Así que, bueno, si todo va bien Más o menos en siete horitas ya estaría la calle finalizada También, bueno, se está finalizando lo que es la obra De la plaza, de las veredas Se está terminando, ya está en la etapa final En el día de ayer estuvimos recorriendo Y, bueno, ya faltan dos tramos Que ya el día de hoy todavía se termina Y también se está realizando lo que es cordón cuneta En calle Belicio Lorenzón Así que, bueno, en esa calle también ya se está finalizando Lo que es el cordón cuneta Que está a una cuadra de lo que es la plaza Meca Fernando, también se ha restaurado lo que es la plaza del pescador Allí en el barrio central Sí, como habíamos hablado hace un tiempo atrás Bueno, la idea es llegar a todos los espacios verdes Que tenemos dentro de la localidad Ya sean los de zona céntrica, los de los barrios Queremos llegar a todos lados Estamos andando mucho Y, bueno, son necesidades que hay que cubrir En este caso en particular Con la plazoleta del Martín Pescador Estuvimos trabajando en conjunto Con los alumnos de las prácticas profesionalizantes De sexto año de la escuela técnica Y con la escuela especial Que ellos mismos fueron los que se me acercaron Con un proyecto de reforestación Que fue aprobado en la parte de escuela abierta Entonces, coordinamos con el trabajo que yo ya había iniciado Así que, bueno, lo decía muy bien yo Agradecer que se sumen instituciones A este trabajo tan importante Que es Hermosear San Javier Restaurar Colocar Bueno, ayer colocamos, además de la pintura Se colocaron plantines Se colocaron dos ejemplares de palo borracho Que esa es una de las intenciones Más marcadas que tenemos Que es volver a los árboles autóctonos A las especies autóctonas El palo borracho es una de esas Cristian, volviendo un momento A lo que es el tema de la pista El profesor Ubaldo López había introducido modificaciones Para que la gente que realiza atletismo adaptado Pueda practicar también en este lugar ¿Esto podrá ser así? Bueno, mira, casualmente con eso Estuvimos hablando otro día con Silvio Florito Nosotros hemos elevado una nota Nos hemos reunido directamente con el ministro Jorge Álvarez Al cual se alejamos personalmente la nota Así que, bueno, él está en conocimiento La idea, a él le interesó mucho la propuesta de Ubaldo Así que, bueno, estamos trabajando en eso Y, bueno, la idea es que también los chicos Con capacidad diferente puedan utilizarla Porque, obviamente, nosotros vemos en los Santa Fe Que siempre nos representan muy bien Y, obviamente, que ellos también tienen la posibilidad De poder participar Quiero ver otra cosita más Con respecto a las obras que se están realizando También lo que es en la plaza Se empezó también ya con el cambio de las vainillas No sé si pueden observar también ahí Lo que es en Calle Nicacio Oroño Se está trabajando en eso Así que, bueno, también en el polo cultural Como tal cual, como se ha prometido Se terminó la sala pauque Y se empezó a trabajar con el polo cultural Así que, bueno, también, bueno Agradecer a todo el equipo de la municipalidad Bueno, a los muchachos de Corralón Porque esto más que nada afecta a ellos Que están trabajando en forma muy comprometida Así que sigamos por más horas Y, bueno, agradecerle también a toda la gente Que está haciendo su trabajo Fue una producción de Gigacom